Muy buenas, vamos a hacer el ascensor Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Este es mi décimo tercer video Quiero mandar un saludo muy especial Este video lo voy a hacer muy especial para mis amigos Para fans del mate en Facebook Un abrazo enorme Ya somos como 4.000 4.000 amigos de fans del mate en Facebook Un abrazo enorme Yo el misionero DJ Pity Mendoza Unos buenos mates para la previa de hoy sábado Saludo al programa del fan del mate Un abrazo enorme que ahora les voy a hacer llegar mi video Y mi saludo Saludo a todas las chicas bonitas materas también en esta tarde Yo el facha DJ Pity Mendoza Suscríbanse a mi canal y denle like Un abrazo enorme Bueno, los dejo en el próximo video Tengo que seguir mandando a mi computadora Me dice Sol Pérez, ¿cuánto de temperatura tenemos hoy? 14 grados, me dice ¿14? Hace frío en Buenos Aires, me dice Ah, ¿querés un beso en el tató? Ahí, ahora te doy Bueno, los saludo yo al facha DJ Pity Mendoza Saludo al fan del mate Este mate me trajo un amigo de Misiones Como podrán ver, la bombilla de alpaca El termo lo conseguirán en el supermercado Así que bueno A poner la pava y a tomar unos buenos mates Hoy tarde, ya empezando la previa del Día de la Madre Yo el facha DJ Pity Mendoza Ya grabando nuestros temas remix Ya estamos con la barra acá a mi izquierda Y con las chicas a la derecha bailando Palmas arriba quiero ver Palmas arriba quiero ver Que esto recién comienza Aún por más Tengo que seguir haciendo 100 videos más Así que le mando un abrazo enorme 100 saludos más Y aún por más Hoy no encontramos en la previa Así que el Día de la Madre Tiene que ser lo mejor para todas las madres del mundo Y les mando un abrazo enorme Yo el facha DJ Pity Mendoza Vamos por más